Entonces vamos a ver el capítulo, digo vamos a ver, está muy difícil, en inglés mejor, Your Lie in April, o Chingatsu wa Kimi no Uso, lo estaba leyendo, capítulo 3 de la temporada, lo estaba leyendo, es que Watari, el amigo, anda con una, anda con otra, y no quiere nada serio, y a lo mejor la morra esta, se clava con el Watari, y luego el otro se frenzonea, no sé, ahí el triángulo amoroso, y luego la amiga del otro, del pianista, se enamora de él, y así, y felices los cuatro, siempre estás con el triángulo amoroso, infelices los cuatro serían. Vamos a verlo, oh, que rico se ve, foto para Insta, Ay, que feo, no te llames así, porque, ah, mira, oh, oh, te dije, me encanta la actitud de ella, su personalidad no guay, guau, hola, hola, mira, si es que le gusta, ¿con una mano? Y ahí, ¿qué pasó? Se acordó, se acordó de la mamá, yo creo, es el gatito, Dicat, el gato del principio, Adóptalo, para que no esté tan solo, debería de adoptarlo, ¿Ves que sí lo sabía? Pero él no le había dicho nada, ni ella lo había visto, ha dicho, así que lo sabía, es como que se ha sorprendido, igual que yo, volví a pensar que no lo sabía. Comida, dice el gato, jajaja. ¿Ves? No entiendo, yo es, eso de que no puedo ir. No entiendo, yo es, eso de que no puedo ir. Qué extraño, es de lo mismo el trauma que tiene, creo. No entiendo, yo es, eso de que no puedo ir. No entiendo, yo no puedo ir. No entiendo, yo no puedo ir. ¡Gracias! La familia, pero tiene que ser más importante. Se ha gustado el vídeo, ¡as vueltas! Y yo de tira a veces Yo lo escribo con felicidad o pasión o algo así Bien, lo consiguió Beli Te lo dije Ves, te dije, era obvio Ahí vamos Te lo dije Yo ya sabía que lo más iba a pasar Yo también Dios Dios Tiene tácticas mexicanas Se quita la chancla para tirarle Bueno, la chancla, la bota Bueno, el zapato Está escondida Normal Está obligadísimo a tocar No, es que No lo va a dejar en paz La madre Es como una maldición Oh, entró a su casa ¡Ostras! Con la pelota Los estudiantes están hasta el nariz Ya Se van a tirar por la ventana ¿Ves? Uy, no, 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 no Está muy mal esto Luego ellas no se van a pelear Por el mismo hombre Como novela mexicana Uno Pero está diciendo que no ¿Ves? Uy, no, 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 no Ah, ya va a ser la competencia Qué rápido ¿Crees que le saldrá bien? ¿Crees que vaya el chico? No lo sé Espero que sí Aunque a lo mejor No se ven desde entonces No lo sé No estaba No sé Aquí también, Lucía Es igual Por lo menos aquí Allá hay un botón Sí Pero son ¡Viene por ti, perro! Ay, coménselo, por favor Le va a pegar Uy, te dije Te dije Qué literatura No?" ¿Qué tal? Digo ¿Qué tal? No quiero decir No escuché No escuché No escuché No escuché ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? Sí Eh, gracias Lo tengo No escuché Todo lo que Lo quiero No escuché la cabeza, por favor. Miedo de qué es, lo hacen muy bien. Tiene traumas con la mamá. Miedo de qué es. Qué triste. Oye, la musiquita de este anime. Qué chula. Igualmente ella va a tocarla a su manera, así que... ¡Claro que sí! ¡Dile, dile! Una musiquita. Te relaja el corazón, ¿verdad? Qué bonito. Es chantaje amor. Es chantaje emocional. Emocional. Emocional, iba a decir. El chantaje emocional. 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 No por nada, pero muchas cosas se consiguen con chantaje emocional. Sí, la verdad, sí. Quiero una pizza de esa otra. ¡Ve una pizza! ¡Ve! No, hazme así con... 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 tomato, como me lo haces tú, con tomato. Me amarga. Bien. Bien. ¿Cómo se... sí? Pase su acompañante Ay, qué bonito van a tocar juntos Sí funciona el chantaje, ¿viste? Sí Con llaves y todo ¿Bisicleta? ¡Oh! Se le robaron las bicis Se va a quedar a la mitad ¡No me lo creo! ¡No! Se acabó, se acabó Por lo menos él aceptó ser el acompañante de ella Va a tener una interpretación súper buena Pero no sé si al final de la interpretación Él se va a colapsar Puede ser Yo también creo que va a pasar Tú también, Lexa Me encantan tus opiniones Tus teorías son las mejores, Lexa Lexa también piensa lo mismo Que se va a... ¡Caise, Lexa! ¡No! ¡Sí ha ido el rojo! Bueno Que se va a... A colapsar el muchacho Ay, güey Que no se vea Muy mal, muy mal, muy mal Una No se vea ¡No! No se vea